paquetes, el package.dayan.org esta lo aportó a Chile así que muchas gracias a todos los sitios donde pueden ir en caso si necesitan ayuda, a la página oficial dayan.org, la comunidad en Chile que están todos invitados a participar, también en Chile.cl la guía dayan.es que es un proyecto que estuvo votado pero ahora está súper bueno, esta es dayan.org, que es el sitio que es la comunidad oficial de Dayan en España bien, ahora van a ver unos videos sobre cómo funciona dayan en dispositivos que no son computadores comunes y corrientes aquí está lo que yo decía tenemos un dayan corriendo en un celular no sé si alguien ha usado dayan y se ha dado cuenta que ahora está corriendo la actualización, ahí está el repositorio y aquí está la prueba es un celular de verdad de hecho Nokia tiene un teléfono el Nokia el N 30800 creo que viene con un sistema operativo especial que se llama Maemo ¿alguien lo conoce? ya eso Maemo está basado en dayan y puede utilizar el 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 APT-Git y conectarse por CCH es súper bueno el sistema lo otro que es muy interesante que Dayan también corra una mano ahí está el escritorio el escritorio de Dayan cuando lo viste a la recién el escritorio por defecto si se dan cuenta no se ve muy bien ¿pueden apagar las luces por favor? gracias si se pueden dar cuenta ahí está la espiral de Dayan en fin un escritorio que no me es de un APT-Git imagínense o sea Dayan da para mucho y ahora que me dio bastante lata lo que publicaron el FireWire el otro día es que ahora Ubuntu trae soporte para arquitecturas ARN Dayan lo soporta hace mucho tiempo fue como hello en realidad eso es pura frándula política y ojalá que me escuchen y ahora ya que he hablado mucho voy a mostrar cómo se hacen ciertas cosas en Dayan para que no porque yo sé que muchos piensan que no Dayan es para para masiarnos y la pasión no Dayan es sencilla ¿verdad? sí mira aquí dicen que está sencilla y hasta los periodistas lo pueden usar oh qué fuerte bien en la charla de la mañana la del Esther Aguilar una persona hizo una consulta sobre si tenía algo así como la actualización automática de Windows y sí se las tiene en muchos escritorios trae una cosita aquí hay arancas hay ocho establecimientos disponibles y nosotros empezamos aquí conmigo 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 Gracias.